¿Qué tal? Bienvenidos al programa Cantar de Ciegos. El día de hoy hablaremos sobre Juan O'Gorman. Nace en el año de 1905, pintor mexicano y contemplado en muchos estudios como el último representante de la estirpe de los grandes muralistas mexicanos, que florecieron en la primera mitad del siglo XX. Pueden rastrearse en su estilo las huellas del arte de Diego Rivera, del que algunos críticos le consideran sucesor directo, aunque es posible indiscutiblemente encontrar en su obra algunas líneas referenciales. Su pintura tiene características representativas de él, un lenguaje propio en el que supo conciliar la minuciosidad del detalle con la más simbólica fantasía para construir una obra vasta y monumental. Es el resultado de la fusión de dos culturas, la primera del frío y estricto espíritu británico por parte de su padre, y la segunda de la apasionada sangre mexicana de su familia materna. Juan O'Gorman mostró ya en sus primeros años aptitudes excepcionales para el dibujo y la pintura, que se pusieron de relieve en el círculo de su padre, Cecil O'Gorman, quien muy pronto se sintió orgulloso de poder contar con un hijo que le sucediera dignamente en sus actividades como arquitecto. Tras sus estudios elementales y secundarios, O'Gorman se inscribió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó en 1925. Posteriormente, decidió ampliar en lo posible los conocimientos técnicos que le parecían necesarios para su actividad profesional. Optó por la ingeniería como complemento a su formación. La pintura llenaba sus momentos de ocio, la utilizaba solo como un medio de relajación y para olvidarse de esas horas de concentración y estudio. Pero lo que había empezado como una afición y como una actividad lúdica o suplementaria, fue interesándole más y más. Exigiéndole un lugar de privilegio hasta convertirse poco a poco en su ocupación habitual. El arquitecto comenzaba a mostrar los rasgos del futuro pintor. Es lógico que a la hora de examinar la obra pictórica de Juan O'Gorman y su devenir en el mundo artístico mexicano, es necesario tener muy en cuenta su trayectoria profesional. Su importante contribución al desarrollo de la arquitectura mexicana contemporánea, en el que desempeñó un decisivo papel de pionero. Influido por las teorías del funcionalismo y de la arquitectura orgánica, construyó escuelas y casas habitación. Entre ellas, la del muralista Diego Rivera, en 1931. Merece destacar en este aspecto el proyecto que realizó para la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, en 1951. De cuya dirección de obra se encargó personalmente y que le sirvió para dejar constancia de su voluntad experimental e innovadora. Al diseñar para sus muros exteriores un gigantesco mural de multicolores, que representaba el desarrollo histórico de la cultura nacional de 1952. Admirador de los arquitectos funcionalistas europeos, especialmente de Walter Gropius, portaestandarte de la célebre Le Corbusier, concebía la arquitectura y el urbanismo como una adaptación a las exigencias sociales, económicas y técnicas del siglo XX. Sus obras se caracterizaron esencialmente por el empleo del cemento armado, los exteriores asimétricos y una constante búsqueda de aire y luz. Sin embargo, gracias a la influencia que ejerció en él su profesor José Villagrán, fue evolucionando la corriente que ha dado a llamarse Nuevo Barroco Mexicano. Proyectó entonces edificios cuyas raíces se centran en las iglesias coloniales y en las construcciones religiosas previas a la Revolución Mexicana. Por otra parte, cuando diseñó y construyó su propia casa levantada en las estribaciones del Pedregal de San Ángel en 1956 y derribada posteriormente, buscó inspiración en los planteamientos expuestos por Matías Goeritz, en su manifiesto de la arquitectura emocional, y de este modo, procuró diseñar cada instancia como habitación ateniéndose al sentimiento que pretendía inspirar. Una de las máximas preocupaciones de Ogorman, tal vez su anhelo estético más emblemático, fue la unificación de la pintura y arquitectura en un mismo creador, en un idéntico marco artístico. De ahí sus constantes experiencias creativas, sus intentos encaminados a integrar en sus obras pictóricas o arquitectónicas elementos que, a priori, se consideran ajenos a los ámbitos respectivos de estas artes, los cuales le han valido ser considerado uno de los precursores en la utilización del collage y de su introducción en los medios artísticos latinoamericanos. Ya recién terminados sus estudios, en 1926, recibió el encargo de realizar, como trabajo práctico, la decoración de cinco establecimientos públicos, en uno de los cuales la pulquería Los Fifis, y su obra tuvo una cierta popularidad. El éxito en estas actividades le valió ser asignado como profesor no numerario a la Cátedra de la Arquitectura del Instituto Politécnico de México, cuya titularidad alcanzaría hasta 1932. Cuatro años después, O'Gorman realizaría tres tablas sobre la conquista del espacio para el aeropuerto nacional. Dos de ellas fueron destruidas porque incluían en una exagerada representación caricaturesca las figuras de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, hecho que, al producirse en plena Segunda Guerra Mundial, hizo temer que pudiera provocar tensiones. Las dos tablas pasaron a engrosar la larga lista de obras de arte de las víctimas de la política. La tercera de ellas la conserva hoy el Museo de Historia de Chapultepec. Por lo que respecta a la pintura del caballete, O'Gorman aborda temas complejos de intención y características diversas, que con un predominio de sarcasmo macabro, oscilan en el detallismo cargado de fantasía y de sus mitos, y la lineal geometría de recuerdos de Guanajuato, pasando por la sátira cruel de los enemigos del pueblo. La elaboración de sus composiciones la utilizó preferentemente con dos técnicas, la temple o pintura a emulsión, sobre soporte de Manosite para sus cuadros, que obtienen así colores luminosos y duraderos, y la segunda, que es el fresco, que las utilizó para sus murales. La suya es una producción que refleja inquietudes sociales y nacionalistas. Fue el inventor de formas nuevas a través de creaciones arquitectónicas, y al mismo tiempo el continuador del puntillismo, recreando más que nunca el poder del detalle sobre el conjunto global de la obra. El realismo de O'Gorman, ha dicho el pintor boliviano Roberto Verdezio, es la expresión de un artista formando por las más variadas disciplinas del conocimiento. Su obra maestra en esta época de improvisaciones, el hecho un poco común de su gran capacidad técnica en el más alto sentido artesanal. Párrafo que pone en relieve todo lo que constituye, tal vez, la faceta más característica en la producción del artista. Su polivalencia, la facilidad y el rigor con que domina los más distintos materiales en una creación que pretende, y muchas veces consigue ser sintética. En efecto, el conjunto de su producción se revela íntimamente ligada a sus conocimientos matemáticos, que le sirven para plasmar observaciones analíticas de planos superpuestos en las que se mezclan las exposiciones de su fantasía, con el canto heroico de la historia. El aspecto más interesante de sus trabajos, y el que le ha conferido un lugar destacado en el panorama de la pintura mexicana contemporánea, es la excepcional calidad de su trazo. Su sabia organización sobre la perspectiva que evidencia su formación de arquitecto, y sobre todo, su factura detallista de su creación de verdaderas miniaturas, de perfecto acabado y en orden perceptibles, incluso en el interior de sus amplias composiciones morales. En su reporterio de imágenes del estilo, tradujo gran parte del misterio propio de México, asumiendo y aglutinando vestigios de las civilizaciones precolombinas, del barroco macabro de los cultos fúnebres heredados de España, y amplificados hasta la obsesión de los colores y visiones de la vida cotidiana indígena, reflejados siempre con sencillez y claridad, cual de una forma matemática se tratará. La vivacidad de su paleta y la recuperación de elementos insólitos o fantásticos característicos de la imaginería popular quedan de manifiesto en sus obras de caballete, entre las que sobresalen la Ciudad de México y el autorretrato en 1949 y 1950 respectivamente, y un recuerdo de Remedios en 1943. Pero adquieren su mayor dimensión en uno de los murales a los que deben mencionarse Historia de la aviación en 1937, que es en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Alegoría de las comunicaciones en 1943, en la sede de la Secretaría de Comunicaciones de México, y en un hotel de Taxco en 1956. El retablo de la independencia en 1960 y 1961, que está en el Museo Nacional de Historia. Miembro de la Academia de Artes, recibió en 1972 el Premio Nacional de las Artes por su aportación en los campos artísticos pictórico y arquitectónico, y se mantuvo activo hasta que en 1982 le sorprendió la muerte cuando se hallaba trabajando, apoyado por un equipo de colaboradores reclutados en sus discípulos y seguidores de la Universidad de México, en unos frescos para el Museo Nacional de Historia y para el Castillo de Chapultepec. Finalmente, muere en el año de 1982. Hasta aquí es toda la cápsula de hoy, y las espero en la siguiente. ... ... ... Gracias por ver el video.